No tengo más que contar de ese sueño. Vamos allá. No tengo más que contar. No tengo más que contar. Vale, esto les hará más débiles. Vale. 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 Vamos a jugar a su mismo juego ¿Dónde está? Me lo he cargado, joder con este arma Este arma es muy potente, vale Me han ayudado, eh, los ojos Vamos a controlar la zona Muy bien, ya sí Vamos a investigar la zona Que parece tener muchas cosas Veamos Los niños del umbral Con la reciente llegada hay ciertas carencias flagrantes en la habilidad de la agencia para educar y criar a un joven No hay otros con los que pueda jugarse y esperar que aprendan nuevos conceptos que le asustarán Solución Requerirá una introducción simplificada para los temas paranormales Con esto en mente propongo los niños del umbral Un programa de televisión en el que un elenco de animadas marionetas explicarán los peligros de la vida en la agencia Al mismo tiempo que enseñan el lado divertido de lo paranormal Ya vimos un vídeo El presupuesto sería mínimo Hice unos cursos de fabricación de marionetas en el centro comunitario Podemos hacer que el equipo de investigación construya los escenarios Grave las imágenes e incluso ponga las voces Será bueno para enamorar y garantiza que responderá positivamente a esos vídeos No podemos esperar a que un disfrute de los sermones de señores de un pata En cambio, un niño supongo Como la televisión ha demostrado durante los años A los niños les encantan las marionetas ¿Qué tenemos por aquí? Caja luminosa ¿Vale? Esta es la que me permite el control mental Venga, salimos Joder, que susto Aquí había una puerta Veamos hacia donde me lleva esta puerta A una sala que no he visto Laboratorio de sincronía No me gusta esto Marionetas Joder, con el laboratorio Es todo enorme Aquí tenemos unos papeles Me ha asaltado No es esta la que habría Este laboratorio es extraño Es como una sala enorme de reuniones Y esta es la única que está rota Y por aquí está abierto Nivel 6 No tengo nivel 6 Uff Esto se va a poner complicado Porque no puedo entrar por aquí Ahora por lo menos No estoy sola Ahí tengo agentes A ver, antes Veamos si por aquí Se podía seguir Qué mal rollo dan estos sitios Uy, o algo El patito de goma El patito de goma No responde Probaré aplicando calor Mediante un mechero Bunsen No responde Ahora probaré con diversas soluciones Cada una con un valor distinto En la escala de pH De 0 a 14 No responde No responde a ningún valor Lo siguiente es intentar comunicarme ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que digo? Gravna, si entiendes lo que digo No responde Terminamos la segunda sesión Llevará algún tiempo Preparar más pruebas Vale Y ahí no puedo entrar No hay nada que El único sitio Sería por aquí Veamos esto Donde me lleva Al laboratorio Por aquí Vale Estos Ares Son lo tuyo Parece que Darling Los creó Igual que casi Todo por aquí Si Marshall No puede ayudarnos Con lo de Dylan Es nuestra mejor apuesta Suponiendo Que siga vivo Y libre de Gis Coño Fin Sin Cu Su 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 Hostia, ¿qué es esto, tío? ¿Esto debe abrir aquella puerta? Entiendo que tengo que conseguir esa imagen. ¿Ya está? Coño, esto no lo he esperado. No tengo ni puñetera idea, pero probaremos. Esto puede ser otra puerta. Veamos. Enciéndelo. Hola, directora. Tenemos un problema nuevo. Hay que hacer que la máquina de los ARE funcione. He cambiado un par de bujías, pero esto tiene pinta de ser más difícil. Darlene debía de tener un sistema. El azar le es un concepto ajeno. Las tarjetas, los símbolos y los terminales. ¿Qué relación tienen? Veré qué puedo hacer. Vale, vamos a investigar. Tres. 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 Hay una cosa que he visto antes. ¡Ey, ey, ey! A ver, tenemos... esto... y sombrar a cuatro. He visto dónde estaba el pato. Los puntos de la pizarra pueden ser importantes. Vale, vale, un momento, un momento, un momento. No te muevas, vale, perfecto. Utilización de elementos paranormales, prismas de roca negra. Los prismas de roca negra son formaciones sin gas de roca, que están distinguidos por su forma de potencia, aunque la densidad de la roca negra aumenta igual a las fuerzas paranormales. La estructura única de los prismas contiene frecuencias de entre no sé cuántos hercios con una armonía perfecta. Este informe analiza los resultados en concentrar un prisma a través de un prisma armonizado a los métodos de grabar campos de físicos a incluirlos con las propiedades de la resonancia armónica. Del mismo deben ser estudiados. Los prismas explicados. Vale, consultar en el archivo. No sé, tres. Parece que trabajaba en algo relacionado con estos símbolos. Joder. Esto no va a ser fácil, ¿eh? A ver, es que no sé ni los que tengo. Este creo que es el primero. Vale. ¿Qué significan los símbolos? ¿Qué significan los símbolos? Entonces, el quinto... Puede ser ese. A ver si lo tengo. Este. Eso quiere decir... Vamos a ver. ¿Cuál era el cuarto? Un momento. El cuarto está arriba. Vale. Vale. A ver un momento. ¿Cuáles me quedan? Vale. No sé si lo estoy haciendo bien, ¿eh? Pruebe más combinaciones. Alguna funcionará. Yo diría que es esto. O al revés. El tres. Esto. ¿He acertado? Con la primera. El prisma se ha roto. Los prototipos de Darling tienen fallos. Necesitamos un plan B. No era esta combinación. Yo diría que sí. Necesitamos más prismas de roca negra para que esto funcione. Darling tiene otro laboratorio en la sección de procesado de roca negra en mantenimiento. Habrá más prismas allí. Ya he estado en mantenimiento. ¿Puedo volver? ¿Pero cuánto tardaré? Aquí no hay nada fácil. Tengo que preguntárselo ya antes de irme. Primero necesito saber una cosa. ¿Qué sabes de Dylan Faden? Esperaba que lo preguntara. Hay vidas en juego y necesitamos que esta máquina funcione para salvarlas. Cuando lo haga, directora Faden, hablaremos. Oh. Eso es chantaje. Por mucho que me cueste admitirlo, soy la única que puede ayudar. Vale. Primero traeré los prismas. Dylan tendrá que esperar un poco más. No hace falta que me llames directora. Jessie me vale. La llamaré Faden. Tome. Necesitará esta tarjeta llave. Gracias. Emily Pope tiene una base en el sector ejecutivo. Cuando tenga el prisma, nos vemos allí. Vale. Iré inmediatamente. Encontrar a Darlene. Esa podría ser la clave para detener el gis. Solo hay un área de gran escala. Está listo. Y pronto nos veremos expuestos a una resonancia distinta. Este es Darlene. Hostil. Viral. Y muy... Invasiva. Y aquí... Aquí es donde entra en juego mi amplificador. Guarda la protección que nos manda el dron. Y nos puede salvar la vida. Esos deben ser los cristales. Por aquí. Este camino lleva a investigación central. Me da una tarjeta de acceso. Hostia. Un momento. Veamos. Veamos. No he cogido el ascensor, que tampoco sé dónde iba. Vale, no sé en qué planta estoy, pero tengo un ascensor aquí. Y el que no ha cogido es el otro. No se parece, pero no sé dónde estoy. ¿Estoy dónde al principio? Sí, estoy donde al principio. Mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Laberinto Cambio constante Atravesada Investigación dimensional Toda medida de seguridad Vale Pero no debo venir aquí Vamos a entrar en el mural Pero entonces quiere decir que tengo que ir a hacer, ¿sabes? Me fastidia, es que vamos a tener que luchar otra vez Estoy perdida, ¿eh? Vale Vamos a ver Vamos a ver Y es posible que tenga que ir a buscar en zonas Porque he conseguido llaves Poco a poco tengo tarjetas Mantén Lo intentaré Vamos bien Pero Revisemos un momento Buscar el centro de procesamiento de la roga negra ¿Vale? En mantenimiento record más prismas Bueno, pues a eso vamos Y aquí ya hemos estado Y veremos que nos vamos a encontrar Aunque ya me lo imagino Nivel 2 lo teníamos Pero es el único que tenemos Hay un nivel 5 Pero no puedo subir ahí Aquí está La sala de control Mierda Pero ¿por dónde es? Pasillo de acceso Vamos a mejorar Vamos a mejorar esto Venga Vale Una de mis opciones Es mejorar Es el arma Esta Estoy desorientada Vamos a ver Vamos a ver Volvemos otra vez Al ascensor Pasillo de acceso Un momento Vamos a ver Es más atrás ¿No? Debería ser Por aquí Pero puede estar Debajo Por aquí Pero esto está cerrado Hay una escalera Debajo del ascensor Con calma Con calma Paciencia Vamos a tener que registrar Todo Esta chica Me ha dado una llave Pero la llave Esta es la sala de control No me hace falta 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 Genial, esta sala es muy problemática. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tarjeta me ha grabado? Tengo tarjeta nivel 4 ¿Y la del 3 la tengo? Hasta que no encuentro una fuerza a nivel 3 No me acuerdo ni haber estado aquí Está el estado y aquí es donde se caía el suelo Aquí es donde estaban las marionetas Los videos que decían hacer Es como si fuese detrás Ese Arish No es un inútil completo Respecto a sus mayores Danse buen café Hostia, este tío me da una... Grima increíble, tío ¿Has llamado? Aquí estoy Aquí estoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!